Entonces, es importante resaltar que esta asistencia viene del pueblo estadounidense, del pueblo boliviano, y pues para eso estamos aquí. Evidentemente, Felipe, ¿cómo se ha coordinado precisamente esta situación? ¿A quién se va a entregar esta ayuda humanitaria? ¿Cómo se va a hacer llegar al lugar? Bueno, la asistencia, como usted ya mencionó, son $100,000 y son para sanitación, para sistemas de agua y para higiene. Entonces, el plan es dar la asistencia a uno de nuestros ONG, aquí local boliviano, que irá para las familias afectadas en los departamentos de Santa Cruz y de Beni, donde hay la mayoría de los incendios. Entonces, eso va a ser encima de la asistencia que ya hemos hecho en estos últimos dos o tres meses. Y sí, como resalté, va a ir directamente a las poblaciones afectadas a través de un ONG local. Felipe, ¿cómo, bueno, una vez más, obviamente, agradecerte, agradecer a Estados Unidos esta ayuda que se necesita, pero ¿cómo ve precisamente Estados Unidos la situación actual de nuestro país en cuanto a estos incendios forestales, el panorama que se ve para que, obviamente, podamos recibir esta ayuda? O sea, es importante mencionar que es un problema regional, ¿no es cierto? Es toda la Amazonía, también está ocurriendo en Ecuador, como vimos durante todo el, los últimos tres meses, hubieron incendios que vinieron desde Brasil hasta Bolivia, que fueron desde, que empezaron en Bolivia, fueron a Brasil, lo mismo en Paraguay. Entonces, no es, no es solo un problema aquí en Bolivia, es un problema regional, es algo que hay que combatir como región y el gobierno de los Estados Unidos, el pueblo estadounidense está aquí para asistir en esa pelea. Sí, Felipe, es muy importante saber, obviamente, desde una visión internacional en esta oportunidad de Estados Unidos, por supuesto, acerca de lo que está suscitándose en nuestro país, a raíz de esos incendios forestales, a ese instante nada más hablábamos precisamente con uno de los representantes que está viviendo en ese lugar, en Concepción, precisamente. ¿Y cómo lo ve Estados Unidos esta situación de poder evacuar a las familias, a los comunarios de sus casas? Esto porque los daños, bueno, los daños materiales, precisamente, por los incendios forestales se están perdiendo. Sí, o sea, es importante resaltar lo que usted menciona, que es un desastre humanitario que está impactando a personas. Justo por eso, nosotros no solo estamos donando equipamiento para los bomberos forestales, que también hemos hecho, no solo estamos dando equipamiento de comunicaciones para coordinar la respuesta, que también hemos hecho, pero estamos enfocándonos en las familias que están siendo afectadas, estamos enfocándonos en los sistemas acuíferos que están impactando a la capacidad de las familias de tener una vivienda y estamos enfocándonos en la higiene de la gente siendo afectada. Entonces, como usted dice, es súper importante ese enfoque en el impacto humano, ¿no es cierto? Así es, Felipe. Bien, fue un gusto conversar contigo, saber acerca de la ayuda que nosotros estamos recibiendo desde Estados Unidos en cuanto a esta ayuda humanitaria. Gracias. No, gracias a usted. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bien, ahí estuvimos con Felipe Bueno, quien es el funcionario del área económica de la Embajada de Estados Unidos. 100 mil dólares es entregado como ayuda humanitaria para el oriente del país. Así es, para aquellos que necesitan. Usted escuchaba anteriormente a Arturo indicando que necesitaban guantes, botas, chamarras para poder, obviamente, mitigar, resguardar la vida también de ellos mismos ante estos incendios forestales, porque es un riesgo estar en ese lugar y poder, obviamente, tratar de apagar estos focos de calor. Aquí está la ayuda humanitaria de 100 mil dólares desde Estados Unidos, que ya se está coordinando, por supuesto, a través de una ONG para hacer llegar esta ayuda humanitaria que se necesita acá en Bolivia. Precisamente ahí está la reunión desde Estados Unidos, por supuesto, en cuanto a esta ayuda humanitaria que se requiere acá en Bolivia. Y no necesariamente estamos viendo nosotros como bolivianos, que solo, obviamente, nosotros como bolivianos, vale la redundancia, podamos realizar o poder, bueno, realizar estas tareas en cuanto al esfuerzo, sino también necesitamos esta ayuda internacional. Con ello, nosotros nos vamos a la pausa. Ya volvemos. La aproximación escena es una técnica que se aplica al momento de percatarse de la materialización de un suceso. La aproximación inicia desde la detección de la víctima, siendo necesario en el momento establecer la activación del sistema de respuesta a emergencias, comunicando el suceso, posteriormente identificándose el sector y su peligrosidad. Realizando en forma paulatina un avance con una inspección 360 grados hasta establecer un perímetro de seguridad.